Al cielo se fue a morar, junto con los angelitos Cuando se ha llevado un duelo, hay enriquece en el sol Por el que murió Miguelito, el de Bruja Matigua Chache de Bruja Matigua Chache de Bruja Matigua Cuando se ha llevado un duelo, hay enriquece en el sol Allí está Miguelito, inspirando a Juanjo Como tú, Nadieja Marquento Mucho cantante bueno Como tú, Nadieja Marquento Como tú, Nadieja Marquento Oye, querido canto, Cheo Feliciano Y es que lo entreveras Te meto cantante, ay, la monstruo a donde quieras Como tú, Nadieja Marquento Como tú, Nadieja Marquento Mucho, mucho lo recuerda Por eso te digo Aquí vivo un amigo, viviendo el todo Quería cantar conmigo Como tú, Nadieja Marquento Claro Como tú, Nadieja Marquento Y como, y como cantaba el callo Oye, mira Tito Roja Ese sí cantaba bien Era mi hermano Que Dios lo tenga en las flores Como tú, Nadieja Marquento Te lo digo yo Como tú, Nadieja Marquento Nadieja Marquento Estoy soñando de lo que ya no está con nosotros ¿Ok? Hay que tener cabeza para eso Que el tema de ahora pa' ahora Y los soñeos de ahora pa' ahora ¡Oh! ¡Oh! Si te hago la rica ¿Cuántas horas? ¡Vamos! Y los soñeos de ahora pa' ahora ¿Como tú? Como tú Nadieja Marquento Como tú Nadieja Marquento Que el Cácer se cae de un barco 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 Cantarte como tu corona me vuelve a un barco Que a mi tremera te lo decía Como tú, nadie va a margato Como tú, nadie va a margato Y ahora yo salgo de aquí Oye, yo salgo de aquí volando Fui con chorizo, Roberto, me vende hoy a ver los cien De Willy Rosario Como tú, nadie va a margato 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 Yo me voy, yo me voy después de ti Oye, vine en mi carrito Yo te sigo, llena a mí porque quiero escuchar A mi hermano, mi perdito Como tú, nadie va a margato Como tú, nadie va a margato Oye, el tiempo se cayó Oye, qué tiempo se cayó Oye, pues a mi sonso delor Oye, mi perdita, tu mi verdad Oye, vine yendo a un maero Como tú, nadie va a margato Como tú, nadie va a margato Yo los bendiga, gracias, gracias Aplausos a todos los maestros Luis Rosario, que intire Luis Manatí Roberto Noveno, que ya no están con nosotros Yo los bendiga, bye